¿Qué onda, michitas y michitos? Aquí estoy en Cedales, la Escuela de Música de Maestro Giovanni Ardón. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás? Bien, Maureen. Gracias por este video. Ay, pues yo aquí estoy contenta porque, cuéntenos, si queremos conocer un poco más de usted, ¿quién es Giovanni Ardón? Giovanni Ardón actualmente es un pianista graduado de la Universidad de Costa Rica con el Maestro Alexander Sviktosky. Algunos logros, podemos destacar conciertos con la Sinfónica Nacional de El Salvador, conciertos en el Teatro Rubén Darío con la Sinfónica Nicaragua y en Costa Rica también algunos, que es el lugar donde estudié. Dentro de los logros con mis estudiantes, te puedo decir que tengo ganadores de concursos nacionales e internacionales. Guillén Gómez, que entró también, ganó un concurso en Nueva York y además entró a estudiar a la Escuela de Música de Reina Sofía. ¡Buenísimo! Además tengo otros como Alejandro Arroyo, que ganó el segundo lugar en el concurso María Clara Cuyel hace dos semanas en Costa Rica. Y es concurso iberoamericano, Eleazar Membreño que estuvo aquí también. Sí, que firmamos Eleazar, Eleazar fue el video que subí hace como dos, tres semanas, un mes más o menos, que fue cuando vino el Maestro Omar Mejía, que tuvieron una master's class, ¿acuerdan? El video que subí hace poco, que lindo, toca ese cipote. Así que, entonces, me dedico a la enseñanza de la música, damos clases de violín, piano, guitarra, ahora hemos agregado percusión, canto también, y el alumno que va a hacernos la demostración ganó el segundo lugar en el concurso nacional también. ¡Buenísimo! Él va a tocar el final del rondo caprichoso de Félix Mendelssohn, Juan José Iraeta. Bueno, pues acuérdense, y luego repetir, la academia del Maestro Giovanni Ardon se llama CEDARES, y el número es 24550716, para que llamen, y pongan sus pichitos aquí a tomar clases de música. Gracias, Maestro, por su tiempo. Bueno, ahora vamos a escuchar a José, a ver José, démosle pues. José, démosle pues. José, démosle pues. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ya saben, CEDARES, con el Maestro Giovanni Ardon, 24550716, y si necesitan algún comercialito, aquí está Maureen Business, y me pueden llamar al 7850-6435. ¡Se les quiere! Bye, bye.